¿Qué es el taller de literatura? ¿Qué es el taller de literatura? ¿Qué es el taller de literatura? Me inspiró la estadía que todavía continúa con Marcelo para abrir mi propio modesto taller en Zona Sur, para abrir mi canal de YouTube también que le doy otro estilo a ciertos videos para que el afano no se note tanto. Y bueno, obviamente felicitar a Marcelo y el taller de corte y corrección cada vez se reconoce más y en el futuro estoy seguro de que se va a reconocer incluso más, porque siempre esas cosas tardan en quedar establecidas, digamos, como un pedazo de historia de la literatura argentina. Yo lo diría así, sin ningún tipo de pudor.